1, 2, 3 1, 2, 3 Pa' que lo mueva mami Llegaron El tío Bertiega va A un peladisco Eso es Y Cemia Y Clayton La innovación Chacos y Che Quiero decírtelo Que tu figura a mi me mata Me mata Quiero confesártelo Que tu cintura a mi me mata Me mata Tu cintura a mi me mata Me botea la gata Venea de espaldar Y nadie la para Mirala como baila Ella sube y baja Ella nació de ganas Mami vamos pa' casa Yo se que tienes ganas Que Clayton te la saca Los dos juntos en la cama Si que nadie nos para Ya tiramos la almohada Nena estás excitada La seguimos Hasta la mañana Quiero decírtelo Como se baila Quiero ver a su mami Que me mata Quiero decírtelo Que tu cintura a mi me mata Me mata Me mata Quiero confesártelo Quiero confesártelo Que tu cintura a mi me mata Me mata Quiero decírtelo a mi me mata Quiero decírtelo La innovación La innovación Ya dijo DJs DJ Matu Quiero decírtelo a mi me mata Quiero decir que tú cintura a mi me mata Quiero decírtelo a mi me mata Quiero decírtelo a mi me mata